Era, 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 tú confía en mí. Amén hermanos, el Señor os bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Soy el hermano Canaílla de la Iglesia de la Trinidad de Barcelona. Bueno, quiero mandar un saludo para el canal Gime y Gaba para Cristo. Bueno, que la verdad es que es una gran bendición. El Señor os bendiga poderosamente hermanos, en especial a mi hermano Chorro de la Iglesia de Moncada de Valencia. Amén. El Señor bendiga poderosamente esa preciosa iglesia en el nombre de Jesús. Ay solo, nunca estarás solo, porque te acompaña, ya que el tapio el mar rojo, ya que el que la vida, después de cuatro días y sanado, lebroso. Ay solo, nunca estarás solo, porque te acompaña, ya que el tapio el mar rojo, ya que el que la vida, después de cuatro días y sanado, lebroso. Amén. 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 mi juventud, vengo a entregarte mi alabanza, vengo a entregarte mi juventud, que Jehová es mi pastor, si a mí nada nos faltará, pues en lugares del estado, bueno pa' tomar a descansar, que Jehová es mi pastor, si a mí nada nos faltará, pues en lugares del estado, bueno pa' tomar a descansar. Mira hermano, la luz de mi día, mi noche de estrella, el agua de los ríos, el fruto de la tierra, Jesús, el bueno, Jesús, mi dueño, no sé cómo decirte, Señor, lo que te quiero, Jesús, el bueno, Jesús, mi dueño, no sé cómo decirte, Señor, lo que te quiero, yo quiero amar, 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 amar a mi Jesús, cuántos le aman, hermano, yo quiero amar, 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 amar a mi Señor. Pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora puedo ver, que me ha dado la vista, yo no sé quiénes, dicen que le llaman, que se penazaré. Pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora puedo ver, que me ha dado la vista, yo no sé quiénes, dicen que le llaman, que se penazaré. Él me ha enamorado, eres mi locura, lo tengo en mi mente y el alma mía. Ya la valé, 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 dale la gloria. Voy a pensar por un momento, mi hermano, si está caído, está rinulado, voy a ayudarle para levantarle, voy a decirle, no desmaye. No desmaye, porque Cristo está contigo, no desmaye y no, sigue en el camino. Él te ayudará, el Señor te ayudará, Él lo ha prometido y contigo estará. Te adoro, te adoro, te adoro. Padre, adorarle, hermano. Te adoro, te adoro, te adoro. Padre, médico divino, sáname, médico divino, sáname. Manda poder, Señor de lo alto, manda poder del Espíritu Santo. Manda poder, Señor de lo alto, manda poder del Espíritu Santo. Que caigan las barreras, que caigan las barreras, que caigan las barreras, que Dios está aquí. Te alaba mi alma, Dios Santo, Tú eres Padre. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo amado, empieza a ministrar. Oh, Jehová Santo, Tú eres nuestro Dios. Bienvenido seas dentro de mi corazón. Oh, pueblo de Cristo, levanta las manos, sin ir a mi contienda, pues es para el amado. Alabale siempre con el entendimiento de nuestro corazón. Oh, pueblo de Cristo, levanta las manos, sin ir a mi contienda, pues es para el amado. Y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad. Y ya se rompe ligadura, se rompe la cadena, porque en la presencia de Cristo está. Y Maranata, Cristo viene, que viene, que viene, que viene, que viene Maranata. Sí. Cristo viene, Maranata. Cristo viene, de quien es el amado. De quien es el no, de quien es el tebranto, de quien es el amor. Y no le pongas duda ni comparación Del diablo lo malo, del Dios el amor Le echas por el diablo, ya clama el Señor Ya ven en las puertas de tu corazón De tu corazón De tu corazón Aleluya, Cristo vive El Señor los bendiga hermanos